Y ya me acordaron que te confesas en tu imagen Y miré el espejo que me interesa y maquillaje Y si eres con la fraca, todo eso me importa a mí Y tampoco suena lo que tú sé que yo te quiero, sí Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro lugar te invitaría el amor Y me levanta, mi corazón y deseo, sabes que no me pida Cambiarte en tu mamá, déjame a Dios Y dame gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una pena, pide perdón Y voy a creer que tú eres real, te dedico a esta canción Y si eres con la fraca, todo eso no importa a mí Y tampoco suena lo que estás, no sé que yo te quiero, sí Y si eres con la fraca, todo eso no importa a mí Tampoco suena lo que estás, no sé que yo te quiero, sí Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro lugar te invitaría el amor Vive en el amor, vive en el alma, mi comida se va, sabes que nada retira Cambiarte en tu amor, el amor Ay, sabes, la fraca, todo eso no importa a mí Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me cumpleo yo también Que si eres con la fraca, todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto, no sé que yo te quiero, sí Sentimiento Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro lugar te invitaría el amor Y el amor, vive en el alma, mi comida se va, sabes que nada retira Sincere